Masticar chiles acelera el metabolismo de tu cuerpo, lo que te ayuda a perder algo de ese peso extra. Además, mordisquearlos es una buena forma de despejar los senos nasales. Si quieres mantenerte sano, come chiles reales y aléjate de esas salsas con una calavera y huesos cruzados en la etiqueta. Los frijoles están repletos de proteínas de origen vegetal que te hacen sentir lleno, por lo que en realidad comerás menos calorías a lo largo del día. Estos son tan importantes que incluso hay un día nacional del frijol, el 6 de enero. Los chícharos contienen nutrientes que reducen la hinchazón. Pon una lata de estos en tu próxima salsa para pasta. Los garbanzos no son guisantes ni pollos, pero son deliciosos. Hace unos 100 años los garbanzos tostados se utilizaban como sustituto del café. Pero comer un puñado de estos hará maravillas en tu sistema inmunológico y te ayudará a perder peso. Con más fibra que la quinoa y más potasio que un plátano, las calabazas son una máquina de poder nutricional. La capital mundial de esta es Morton, Illinois. Cuando tengas ganas de calabaza, no te olvides de las semillas. Un montón de estas tienen tantas proteínas como la cecina. Además tienen fibra y zinc. El atún está lleno de proteína magra y omega 3. Es bueno para los ojos, el cerebro, el corazón y para eliminar la grasa de la barriga. El salmón también es excelente para perder peso. Está repleto de vitamina D y B6, el tipo de grasa buena y un gran número de minerales. Se supone que estas vitaminas ayudan a reducir el estrés y aumentar la felicidad. ¿Ves? Los pepinillos están llenos de agua, vinagre y fibra. Y casi no tienen calorías. No solo eso, sino que los alimentos ácidos como el vinagre también ayudan a tu cuerpo a quemar carbohidratos de manera más eficiente. Los pepinillos son antiguos y siempre se han utilizado para la salud. La reina egipcia Cleopatra juraba que la hacían lucir hermosa. ¿Quién hubiera pensado que las papas serían la respuesta para reducir la grasa del vientre? Están llenas de vitaminas, minerales, fibra y una gran dosis de potasio. Además están repletas de energía y son fáciles de digerir. Solo, ya sabes, no comas papas fritas para desayunar, comer y cenar. De todos modos, probablemente no haya tanto de este tubérculo en las papas fritas. El yogurt griego contiene probióticos que aumentan la inmunidad y ayudan al buen funcionamiento del intestino. Y evita que te hinches. El mejor es el natural y sin azúcar. Oye, no quieres comer un montón de azúcar cuando estás tratando de perder peso. Si aún te queda algo de este luego de comer, prueba a darte un tratamiento facial de yogurt. Solo no te olvides de retirarlo. Puede que veas el kéfir en algunos restaurantes mediterráneos. También se encuentra ahora en muchos supermercados. Es básicamente otro tipo de yogurt, excepto que es súper cremoso y perfecto para los batidos. El chucrut es bajo en calorías, alto en fibra y tiene probióticos. También tiene enzimas digestivas que te ayudan a descomponer el almidón y la grasa. Incluso ayuda a mantener estable el azúcar en la sangre. Dame un hot dog con chucrut. Oye, guárdame uno. La avena tiene probióticos. Prebióticos. Oye, lo tienen todo. De hecho, alimentan las bacterias buenas de tu interior. ¡Qué considerada! La avena tiene toneladas de fibra para mantener el colesterol bajo y la grasa fuera. Ahora es el momento de los frutos secos. Las almendras, las nueces y los pistachos ayudan a mantener a raya los antojos. Te hacen sentir lleno durante más tiempo y tienen aminoácidos que te ayudan a quemar la grasa del vientre. Las almendras son alfa. Sobrecargan tu metabolismo y te ayudan a perder peso rápidamente. Las moras azules son terribles para las camisetas blancas, pero increíbles para tu cuerpo. Son un superalimento antioxidante con cero colesterol, toneladas de vitamina C y menos azúcar que la mayoría de las frutas. Estos superalimentos te ayudan a perder peso dándole a tu cuerpo los nutrientes que necesita para quemar esa grasa. En cereales, avena, batidos, las frambuesas hacen que todo sepa mejor. Tienen un alto contenido en fibra, lo que significa que estarás libre de toxinas y de hinchazón en poco tiempo. Tienen incluso menos azúcar que las moras azules. El magnesio y el potasio de los plátanos actúan sobre toda esa comida salada y procesada que comiste anoche. ¡Sí, te vi! Son el alimento ideal para antes del entrenamiento porque el potasio que contienen ayuda a que tus nervios y músculos funcionen correctamente mientras levantas peso, corres o nadas. Un poco de aceite de oliva te hace sentir lleno, lo que te ayuda a comer menos. Puedes simplemente tomar una cucharada o ponerlo en una ensalada, freír algunas verduras en él, incluso puedes usarlo como crema hidratante. Además es antiinflamatorio y tiene antioxidantes. El aceite de oliva también tiene un día nacional, el primero de junio. Los huevos son casi el paquete completo, solo que no comas demasiados. Son ricos en proteínas y tienen grasas insaturadas, que son las buenas. Junto con suficientes vitaminas y minerales para reforzar el sistema inmunitario y mejorar la visión. Siempre que no las consumas como si fueran dulces, pueden evitar que tengas más antojos y aumentar de peso. Las lentejas están repletas de proteínas de origen vegetal. Eso y toda la fibra que tienen te hace sentir lleno durante mucho tiempo. ¿Te gustan mucho estas legumbres? Acércate al Festival Nacional de la Lenteja en Pullman, Washington. Los cereales refinados te hacen engordar, pero los integrales son ideales para adelgazar la cintura. Esto se debe a que los cereales integrales te ayudan a equilibrar tu consumo diario de sodio. Cambia al arroz integral, al faro, al pan y a la pasta integrales. No te arrepentirás. La quinoa contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que significa que es una fuente completa de proteínas. Añade fibra y otros nutrientes esenciales, y podrás ver por qué se le llama la madre de todos los cereales. La NASA la propuso como el alimento ideal para futuros vuelos espaciales de larga duración. El sodio provoca hinchazón, pero las espinacas están listas para ayudar. Tienen la misma cantidad de omega-3 que una cápsula de aceite de hígado de bacalao, y están llenas de antioxidantes. Te mantendrán delgado y pueden contribuir a mejorar tu memoria. Incluso podría ayudarte a recordar el cumpleaños de tu mejor amigo. La col rizada tiene solo 30 calorías por taza. Así que ¡daa! Es un gran alimento para perder peso. Una taza de esta tiene suficiente vitamina A y K para cubrir las necesidades recomendadas diarias. Por eso la col rizada está en todos los batidos hoy en día. La coliflor, el brócoli y las coles de Bruselas tienen pocas calorías, por lo que son el sueño de cualquier persona a dieta. Estas verduras tienen algo llamado fitonutrientes. Que suena saludable, ¿verdad? El estadounidense promedio comió unos 2,7 kilogramos de brócoli el año pasado. Pero si quieres perder peso, tendrás que consumir mucho más. Se sabe que comer aguacates a diario adelgaza la cintura. Es uno de los superalimentos más deliciosos. Es denso en nutrientes, tiene grasas saludables, puede reducir tu colesterol. ¡Nada mal! Los aguacates no solo viven en el guacamole. Pueden ir en el pan, las ensaladas. Algunos ultramaratonistas los llevan en sus carreras. Los repone mejor que cualquier barrita energética. Si te despertaste con sensación de hinchazón, come algunos tomates. Su alto contenido en agua puede ayudarte. Recuerda que la inflamación se produce por comer demasiada sal. Así que cualquier cosa con un montón de agua te hará sentir mucho mejor. Los cítricos tienen un triple efecto en la lucha contra la grasa del vientre. El potasio que contienen ayuda a combatir la hinchazón y los antioxidantes combaten la inflamación. Los cítricos tienen un alto contenido en agua, al igual que los tomates. Cada cítrico es un poco diferente. Las toronjas te ayudan a limpiar la piel. Los limones te aportan una explosión de vitamina C súper concentrada. Y esas pequeñas mandarinas son simplemente deliciosas. Utiliza muchas hierbas y especias en tu comida. Cuanto más sabor tenga tu cocina, menos sal pondrás. Y las especias no son solo para dar sazón. Cosas como la canela, el jengibre, el ajo, la pimienta de cayena, son todas súper saludables.